ya lo pensaron el más grande es el 6 el más grande es el 6 donde lo guardo en mi cabeza ya guardadito y en mi mano colocó el 2 6 en la cabeza todos en la mano y digo como tengo 6 acá después de 6 sigue 7 y 8 tan sencillo fácil fácilísimo hágalo listo bueno yo lo quiero decir yo creo que ya lo hicieron bien salvador salvador quién es más grande este 2 o este 8 piénsalo piénsalo rapidito piénsalo con otra hojita a ver salvador ya lo pensaste quién es más grande correcto el 8 el 8 ese 8 donde lo guardo en mi cabeza listo allá guardadito imagínenselo y en la otra mano que coloco el 2 1 y 2 y como tengo el 8 en la cabeza digo después de 8 sigue 9 y 10 sencillo hágalo no se dejen queda Bueno Eh, a ver, dígame María Paula María Paula ¿Cuál es más grande? ¿Este 2 o este 3? Correcto, el 3 El 3 ¿Lo guardo dónde? La cabeza, muy bien Allí ya he guardado el 3 Imagínenselo Y este 2 en la mano 1 y 2 Entonces digo Después de 3 Sigue 4 y 5 Super Háganlo Háganlo ahí Háganlo y no se dejen quedar No se dejen quedar Vamos con el siguiente 2 Más 5 es igual 2 más 5 es igual Evangelín Evangelín ¿Quién es más grande? ¿Un niño de 2 años O un niño de 5 años? Un niño de los que tiene Andreita La teacher Andrea O ustedes que están en el curso de Jardín B Ah, muy bien Un niño de 5 años Entonces como ese 5 es más grande Lo voy a colocar dentro de mi cabeza Allá guardado Y tú cierres los ojos Imagínense en ese 5 Allá guardado ¿Listo? Y este otro 2 ¿Dónde lo coloco? En las manos 1 Y 2 Entonces tengo 5 en la cabeza Y digo Después de 5 Sigue 6 Y 7 Háganlo por favor No se dejen quedar No se dejen quedar Ok Bien Vamos con el siguiente 2 Más 7 Andresito Andres ¿Quién es más grande? ¿El 2 o el 7? ¿Un niño de 2 añitos O un niño de 7 años? ¿Cuál es mayor? El de 7 El de 7 Entonces ese 7 ¿Dónde lo guardo? ¿Dónde lo guardamos? ¿En una cajita? ¿En la mesita? Correcto En la cabeza En la cabeza Guardo ese 7 Imagínenselo allá Guardadito 7 ¿Y este 2? ¿Dónde lo coloco? Las manos 1 Y 2 Entonces digo 7 que tengo en la cabeza Después de 7 Sigue 8 Y 9 Sencillo Háganlo No se dejen quedar No se dejen quedar Rápido hijos ¿Listo? ¿Podemos seguir? Bien Vamos con el siguiente 2 Más 9 Es igual Jimmy ¿Quién es más grande? ¿El niño de 2 años O el de 9? Correcto El de 9 es más grande Ya está muy 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 grande En primaria Pero ya en el colegio Entonces el de 9 es más grande Entonces como 9 es mayor ¿Dónde lo guardo? En la cabeza Ya imagínenselo todos 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 Guarden el de 9 allá Y este 2 ¿Dónde? En las manos 1 Y 2 Entonces digo Después de 9 Sigue 10 Y 11 2 Es 2 más 9 Es igual A 11 ¿Listo? Háganlo No se dejen quedar No se me dejen quedar ¿Listo? Bien Ahora En la tercera columna Hay otras sumas Esta 3 más 0 Es igual 3 más 2 Es igual 3 más 4 Es igual 3 más 6 Es igual 3 más 8 Es igual 3 más 3 Es igual La mentira La mentira El más 1 Ay acá Como que me comí Una suma Sí hijos Acá me comí Una suma Aquí era 2 más 1 Sí señora Acá me comí Una sumita Hacemos chiquitita Ahí para que ustedes La puedan hacer allá Ojo porque Si se confundieron Tienen que estar Muy pendientes Sí señor Me comí el 1 Acá no sumé El 1 2 más 8 Ojo Está teacher Sí Esta ya teníamos Pero me faltó acá 2 más 1 Claro Me faltó esa Revisen que no Revisen No hacen que Se hayan confundido Si estaban mirando Los números del lado No se confundieron Pero si Si no los estaban mirando Si de pronto Se confundieron Revisen bien Qué pena con ustedes Hijo Bueno Seguimos acá Qué pena con ustedes Bien Acá tenemos 3 más 1 Acá no me escribí Ningún marcador No 3 Este fin de semana Compro marcadores 3 más 1 Bien Luego 3 más 3 Igual 3 Más 5 Es igual 3 Más 7 Es igual Y 3 Más 9 Es igual Entonces Hijos Acá tenemos Todas las sumas Con 1 Todas las sumas Con 2 Y acá tenemos Todas las sumas Con 3 Qué pasa con Esas sumas Con 3 Que yo No las voy a hacer Eh Las van a hacer Ustedes No sé si En su hoja De pronto De pronto En su hojita Aparecen Con diferente Orden De pronto En su hoja Aparecen Con diferente Orden Las de 3 Más Te miro de una vez De una vez Miro Tan 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 Si señor Si aparecen Con diferente Orden 1 3 5 Si más Te las arreglo De una vez Para que no se Van a confundir Aparecen Con Así 1 3 5 7 9 0 2 4 6 Y 8 Así aparecen En la hoja De ustedes Si Entonces Hijos Que es lo que Usted tiene que hacer Con estas Con estas sumas Las van a hacer Ustedes Solito Solito Sin papá Sin mamá Sin hermano Sin nadie Cuando las tengan Hechas Estas de acá Cuando las tengan Hechas Se las muestran A un adulto A la mamá O al papá O al hermano O a la abuelita Y que la abuelita Les mire Y les diga Cuáles están bien Y cuáles están mal Si Que a las que estén bien Les coloquen un chulito A las solamente A las que estén bien A las que están mal Ustedes tienen que ir solitos Solitos Borrar lo que esté mal Y volverlo a hacer Y se lo llevan nuevamente A la persona A la persona que les esté Revisando Cuando la persona Les revise Si lo corrigieron bien Entonces les coloca chulito Pero si lo hicieron mal Les coloca una X ¿Por qué? Porque ya les dieron dos oportunidades De arreglar Dos oportunidades De arreglar Entonces hay que ser Correcto Correcto Y Y si la hice dos veces mal Me gané la X Me gané la X Y Me envían la foto Con eso yo me doy cuenta Yo me doy cuenta Si si están aprendiendo O si tengo que reforzarles más Porque si yo veo Solo chulos Solo chulos Solo chulos Y veo la tarea muy bonita Digo yo Uy estos niños Están aprendiendo todo muy bien Y que tal que Que es que El papá o la mamá O algo Les estén ayudando A hacer las cosas Pues rico que nos ayuden Pero Hay veces Que nos toca hacer las cosas Solitos Solitos Para poder aprender más Entonces ya saben Ya saben Pasen solos Y su papá o su mamá O el adulto Les revisa la chulia Entonces Hijitos míos Me encantan las matemáticas Y ojalá que ustedes También la amen mucho La matemática es Lo mejor Porque cuando tú seas grande Cuando tú seas un poquitico más grande Y manejes dinero Y hagas negocio Y todo Nadie te va a poder engañar Porque vas a sumar Sabes sumar Sabes restar Sabes multiplicar Sabes dividir Sabes Entonces nadie te va a poder engañar Entonces por eso hay que amar la matemática ¿Listo? ¿Ok? Bueno amores Ojalá Les quede hermosa Les quede bien Y que sean solo chulos Solo chulos Pero si de pronto Les queda alguna X No hay que sufrir No hay que sufrir Ahí es que Seguir repasando Para que queden las cosas bien Se bañan las manos Se bañan los dientes No salgan de casa Chao, chao Juicioso Feliz fin de semana Que tengan un fin de semana bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!